Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Oh, 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 oh Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está cayendo Oh, 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 oh Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí ¿Dónde está esa gloria? ¿Dónde está esa gloria? Diga, está aquí conmigo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Diga, está cayendo Diga, está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Tu gloria se mueve en esta noche Esa gloria vino a transformarte A la imagen de Cristo Esa gloria está aquí Esa gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Se está moviendo en mí Moviéndose en mí ¡No lo oigo! Tu gloria está aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Tu gloria está aquí Se está moviendo en mí Se está moviendo en ti ¡Vamos, dilo! Su gloria es aquí Su gloria es aquí Se está moviendo Moviendo Está cayendo ¿Dónde está la gente que adora? Su gloria es sobre mí ¡Recibe tu milagro! Sanando heridas Levantando al caído Su gloria es aquí ¡Está cayendo esa gloria! Está cayendo Su gloria es sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria es sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Levantando al caído Su gloria es aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo ¡Decláralo! ¡Decláralo! ¡Una vez más! ¡Decláralo! Está cayendo Su gloria es sobre mí Su gloria es sobre mí ¡Decláralo! 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 Su gloria es sobre mí ¡Decláralo! 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 Sanando heridas No vive En el tabernáculo de Moisés Que la gloria de Dios Se mudó Y no al templo de Salomón No se quedó allí Esa gloria Tenía un objetivo Un propósito Y era De habitar En un cuerpo Y ese cuerpo Es el cuerpo de Cristo Por lo tanto Yo no tengo que buscar la gloria La gloria vive en mí Y esa gloria Tiene un objetivo Y un propósito Y es de transformarte A la imagen de Cristo Mirando como por un espejo La gloria del Señor Seremos transformados A la imagen de Cristo ¡Denle el aplauso Al que reina y vive! ¡Vámonos! Gracias, Jesús Esa gloria está aquí hoy Cristo debe ser aplaudido Y glorificado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.